Muy buenas castores, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite en modo salvar al mundo y toca hacer la misión boquea abierto en cual tengo que destruir una misión de destruir la grieta y despejar el camino hasta Puerto Tablón. O sea, la misión a este entrega la bomba, ¿vale? Así que esta es una de las misiones para mí más difíciles para hacerla solo. Y, a ver, muchos me preguntáis el por qué hago tantas misiones solo y no lo hago con gente. Ahora, luego, mientras juguemos os lo explico. Mientras, abriremos las cuatro llamas de bodín que quedan. Y de golpe, está bien. Así que, vamos a ver qué me da la primera. Por ahora una mierda. Como siempre, en realidad. Venga, vamos a por la segunda. ¡Vamos! Pues la almadera no ha servido para nada, macho. ¡Venga, por fin! Que la tercera sea una buena. Vale. Por ahora bien. ¡Bien! Aquí ya por fin hay algo legendario después de tanto tiempo. Tomad por culo. ¡Vamos! Ya por fin toca recibir algo legendario. Que solo sea una cosa, pero recibiremos una cosa legendaria. A ver qué será esa cosa legendaria. Mira, me da hasta elegir y todo qué es lo que quiero. Si un esquema o un esquema de cuerpo a cuerpo. No, no, esquema. Esquema, esquema, esquema. Esquema directamente. Quiero que sea más sorpresa todavía. A ver. Me da a elegir de nuevo. ¿Palo o guadaña? A ver, guadaña. Me quedo con una guadañita. Guadaña elegante. Bueno. Y un superviviente legendario. Y otro superviviente legendario. Joder, qué guapo. Oye. Tiene 10. Y ya. La llama de fundadores que quedaba. Sí. Vale. Muy bien. Lo bueno que dan bastantes esquemas. Eso viene bien. Y siempre le da algo épico. ¿Ves? Como el vídeo anterior me dieron a elegir. No la cogí, me la dan ahora. Bueno. Vale. Bueno. No está mal. Vale. Perfecto. Pues nos vamos a la misión directamente. O sea. No me voy a demorar más. Además va a tener un jefe épico. También un mini jefe épico. Joder. Parece que la cosa me lo está poniendo cada vez más fácil. Así que. Vamos a verla. Y a ver qué tal se me da. Solamente quiero pedir una cosa. ¿Vale? Y es que el lugar donde esté la bomba. ¿Vale? Donde tenga que dejarla. Sea una zona bastante despejada. ¿Vale? Ahí tenemos ya uno de ellos. Que no sé si es. La bomba. Donde está la bomba. O donde la tengo que entregar. Así que vamos a inspeccionarla. Bueno. Igualmente la tengo que activar. Así que. Y luego tengo que conseguir el flor azul. Vale. El almacén. Vale. ¿Dónde está el almacén? ¿El almacén está ahí? Hijo de Dios. ¿Qué es lo que había visto yo? Bueno. Vale. Vale. Desplegamos el almacén. Sí, lo sé, lo sé, lo sé que tengo que añadir. Ah, puede que estar aquí. Vale. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver si está aquí. ¿Dónde están aquí? No, parece que está. Joder, están dando duro por aquí. Pero no sé dónde. A ver si lo veo. Por aquí no lo veo. No tengo ni idea de dónde está. Bueno. Os voy a pasar, ¿eh? ¿Qué discurso? Vale. Vale. Está bajo tierra. Ya lo he visto. A ver si por aquí consigo llegar a... Ya. Mira, mira, un cofre y todo. Bueno, pues ya aprovecho y lo cojo. No me... No me... No me... No me muñecieron, que no me va a venir mal. A ver, el cofre... También. Bueno, no me parece que no. Vale. Pues ya están muertos. Ya van a dejar de tocarme las narices. Ahora tendríamos que encontrar... Dónde está... El lugar donde tengo que llevar la bomba. Y a la vez encontrar el azul azul. Espero que no esté muy lejano. Voy a intentar a ver si... Construyendo así un poco... Hacia arriba... Lo vemos. Vale. Ya lo he visto. Ok. Perfecto. Vamos a buscarlo. Al menos para tenerle activa. La E.T. Vale. Pues es perfecto porque es una zona bastante bien despejada. La zona está bastante bien despejada. Así que eso me va a venir a meterlas. Vale. 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 Pues ha muerto el solo así que mejor. Ok. Eh... Vamos a despegarle. Vale. Aquí estaría... Tal. Luego nos ocuparemos de hacerla. ¿Vale? De... Para seguirlo fabricando la defensa de la bomba. Por ahora lo primero es lo primero y es hacer el camino... Para el... Vamos a despegarle por aquí. Vale. Si subimos por aquí. Vamos por aquí. Vale. Aquí ya empieza lo complicado. El caminito de los huevos. Y sí. Voy destruyéndolo todo porque... Lo tengo que ir haciendo para que la bomba pueda llegar a su destino final. Vale. Por ahora va bien. El camino es correcto. Hasta que llego aquí. Vale. Tengo que buscar una manera de que... Baje... De alguna forma y luego suba por ahí. Que es por donde va a ir mejor la bomba. Madre mía lo que me espera aquí ahora yo para pensar dónde cojones ponerlo. Tiene que ser por aquí por fuerza de huevos. A ver Ya tenemos localizado todo eso Ya no me interesa eso de ahí Y ahora que lo piso Podría haber construido primero la base Pero bueno Da igual Voy a hacer una cosa Bueno, eso sí lo puedo poner ahí Por si las moscas Vale El camino puede ir por aquí Pero claro, una vez llega ahí No hay nada que hacer A no ser De que se pueda meter por aquí Porque si se mete por aquí Creo que sí puede llegar Desde aquí Hasta ahí Vale Vale, pues ya tengo el camino hecho Ahora tenemos que encontrar el azul azul Y Recogerlo No sé si el camino ya de la bomba Lo tenemos Para hacerlo No, parece ser que no Vale, tenemos que encontrar primero el azul azul Creo que son cuatro Creo que son cuatro lo que se necesita Y tengo ahora mismo Creo que dos Así que a ver Más había por allí Venga, va Venga, va ¿Dónde voy al azul azul? Por aquí Ahora para activarlo Sí Por ahí Aquí hay uno Y un tercero Necesito Vale Que ya lo he visto Todo recto Para allá Ok Vale Pues Prácticamente Ya tenemos otra parte hecha Ahí está Ahí está el azul azul Que queda Voy a construir la escalera por aquí Que no quiero encararla Por luego Ahí está Uy Voy a pensar Que me lo estaba cogiendo Pero hace que no Vale Pues nos vamos a la zona A A dar el azul Una vez demos el azul Tenemos que construir la vía Y una vez luego Construyamos la vía Y entreguemos la bomba Tenemos que defender El cañonazo Para que La misión tenga éxito O sea Es que hay que hacer Mogollón de cosas En esta misión Y I'm alone I'm so fucking alone A ver Entregamos El azul azul Vale Ahora ya puedo hacer las vías Yo pienso que con estas Tengo suficientes Y dice No las pases por las zonas de tormenta Claro 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 que sí Amigo No Pasa Ya Voy a destruir así Porque Está bueno Pero igualmente Me sirve Si me deja de en paz Está lo mejor voy a tener un poquito Y con hasta Tengo suerte y todo No me jodes A tomar por saco Que por aquí no es Tócate los huevos Es por aquí Y Matío Y por aquí Tampoco Puedo Construirlo Vale 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 Ok Y por donde cojones Me aconsejáis Que vaya Porque ahora mismo No tengo ni puñetera idea De por donde construirlo Como no sea Por aquí Y por aquí Quiero que Bueno Bueno Espérate Que a lo mejor por aquí Si se puede Vale Por aquí A lo mejor Si se podría Siempre y cuando Hay un caminito Por el cual Pueda pasar No Por aquí No va a poder ser Vale Voy a intentar A ver si Desde aquí Puedo construir La bomba yo Hostia puta Me lo están Complicando Un porrón A ver Si voy por aquí Y luego Por aquí Y luego Igual Quizás Por aquí Me jode Y me aguanto ¿Por qué no? No Por ahí Tampoco se puede Esta parte Yo creo que Es la más complicada De toda la puñetera Misión O sea Construir el caminito De la puñetera Bumba De primeras De primeras Si yo tirase Por aquí Y luego Por aquí Creo que por aquí No podía No podía Porque una vez Llegase aquí Una vez Llegase A esta zona Amigo Vale Ya sí Puedo Vale Ya sé Cómo Creo que Ya sé Cómo A ver A ver A ver Puedo Por aquí No se va a poder Creo que por aquí Se puede No Sí Vale Espero que se pueda Porque si no Me van a joder Ya te lo digo yo Vale Yo creo que Si se va a poder Creo Creo que si se va a poder Estoy empezando a ser Un poco optimista Estoy empezando a ser optimista Vale El camino se va a hacer Vale Uy Me ha costado Vale Vale Puntuarlo de los nuevos Vale La parte Yo creo que es más Complicada Esta Esta Vale 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 La parte para mí Más difícil Que es construir El puñetero Caminito Para la bomba Apañado Ok Ahora toca Defenderla Voy a dejarla aquí Ya con este equipado Porque para lo que le queda Para que se rompa Venga va Pues Empezamos Vale A ver Donde salen Los primeros Me da sin Mejor me bajo Vale La bomba Está en camino Ya Por fin Hasta que llegues Vas a tardar un rato Además Te prefiero Más de cerca Me cago Me cago en todo Me cago en Puto todo Vale 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 Va La bomba Ah Dame a mí Al menos Ok Al menos Me da a mí Y no le da la bomba Aunque no sé yo Si la disparase Bueno La he disparado Y no se ha hecho daño Pero imaginaos Que la disparo Y se hace bastante Vale A ver Esto es bastante peligroso Vale La bomba La bomba Va segura Bien Perfecto Ok Bomba Venga Y aquí Van a salir Van a salir Fijo ¿No? Si Vale No me asustes No me asustes La verdad es que al final Va a llegar bien Todo Queda la peor parte Que creo que es aquí Ya verás Ya verás Lo bueno es que no salen muchos enemigos Tampoco Eso es algo de agradecer Seguro que por aquí aparece alguno Esto Vamos Una granada a tiempo Jura mucho un vales Que la bomba se mete dentro Que la bomba se mete dentro Vale Vale pues Nada Tengo que hacer Vale Ok Pues ahora toca Lo gordo Que es Defender Al amigo Por suerte Para mí Vale El lugar Se va a poder fortificar Bastante bien Por suerte Para mí Ahí no se va a poder Hacer nada Pero Aquí Esto Lo voy a poder Bien Esto aquí No Pero aquí vale eso ya esta vale, al menos para que no se destruya luego ¿sabes? ok ok ok, esto perfecto aquí, 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 aquí vamos a romper esto de aquí también necesito defender esto, vamos de lujo no, lo siguiente estas cosas me molestan bastante siempre vale, a ver no voy a escatimar en gastos porque aquí siempre me la acaban liando ¿vale? así que no voy a permitir que nadie me destroce aquí la cobertura si hago así y hago así y hago así y hago así por si acaso vale ya mientras también pues termino de construir aquí ok vale, esto ya esta bastante fuertemente defendido vale, aquí no hay nada que hacer más que esto y esto y esto y lo malo que podría adentrar así que no me interesa hacer aquí el tejado vale, eso por ahora está así bien vamos a continuar con las defensas del castillo vale, vamos a empezar a ir colocando cositas como por ejemplo va a ser la defensa ahora Y añadir otro par más Esto por así decirlo, yo creo que está un poco cubierto Aunque por si las moscas Nunca le van a hacer mal a nadie Esta entrada yo pienso que está muy bien defendida Además, más no quiero construir que luego pueden caer por ahí Y eso ya no me interesa a mí Vamos a ir por la siguiente parte A ver, este si lo voy a... Bueno, espera, así no Este lo voy a dejar así Para poder entrar y salir Y le vamos a colocar Todos estos Creo que podría editarlo, no Vale, no pasa nada Vale, se puede activar Una vez ya he hecho esto Así que... Vale, esta parte Va a tener que ir así por huevos Vale, por aquí podrían entrar, así que por aquí no puedo hacer nada Joder, es que hay que pensar en todo, eh No se puede escapar nada, que luego los cabrones aprovechan la mínima Vale, vale Vale, esto también ya está Vale, esto también ya está Voy a ir mientras Criando la defensa aquí Y aquí Eso es Eso es A ver, aquí Podríamos colocar de estos Podríamos colocar de estos perfectamente Y aquí uno de estos Y ya para que pase por aquí Y ya para que pase por aquí uno de estos Y aquí Voy a colocar de estos Aquí unos poquitos A ver, esto de aquí Esto también Venga, va Me estoy construyendo para... Que parece que no, pero... Es necesaria, eh Es muy necesaria Lo que no sé Bueno, no sé, no, no me acuerdo Es si la puedo cubrir Pero eso lo voy a averiguar ahora mismito Parece ser que sí Vale, pues perfecto Vale, eh, 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 eh No De madera, no De metal, amigo De metal Usa el metal aquí Así 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 Perfecto Podría esperar un poquito A que se vaya cerrando A ver, venga, va Ya te vas a ir cerrando, sí Al menos así Al menos así Al menos que sea Al menos que sea un poco de doble Y así al menos por arriba No le van a dar Que luego cuando dispara el cañón No sé cómo cojones lo va a hacer Si... Si no... No lo tiene tapado Pero bueno, no pasa nada Oye Cosas peores han visto Vale, así que esperamos a que se construya bien esto Mientras voy mejorando aquí ¡Vaya! ¡Vaya! Vale Vale, eso ya está haciéndose, que haya solo mejorar las últimas paredes, así, así puedo, yo desde aquí, mejorarlo. Vale, esto ya está perfectamente mejorado, solo quedaría ya esas dos paredes que he visto ahí, que no me convencen mucho, porque están donde están, y que al igual que un par de estos, mejora. Vale, si llegasen por aquí, caerían, y esta podría ser la parte más vulnerable de todo el sistema. Pero, si lo refuerzo con esto. Vale, yo creo que ya... Podría darme por satisfecho. Entonces voy a coger todas estas cosas que tengo por aquí. Bueno, vale, eso ya me da lo mismo, así que... Yo creo que con esta defensa lo podré lograr, así que, venga. Activamos y defendemos. A ver qué tal defiende. Porque mira todos los que van. Lo que tú quieras. Y por aquí, ¿qué tal? Como lo sabían, bajan por ahí. Vale. De esta forma, al menos... Bueno, el tío no me ha olvidado. Bueno, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué cojones? Que bajan por ahí. Pues toma, otro. No está mal al finalito. No. Ven para acá, no te vayas, hijo de tu madre. Y por aquí viene el jefazo. A ver qué vas a hacer tú. Yo sé que vas a bajar aquí. Y ahora yo, aquí te meto toda la caña, que se me ocurra. ¡Ja, ja! ¡Vamos! Perfecto. Por aquí está viniendo alguno. Vale. Vale, por ahí hay un obroto también que está intentando abrirse camino como sea. ¿No? ¡Qué cabrón eso es! De normal. Que yo he sido más listo que vosotros, tío. Vale. A ver quién viene por ahí. Ese sí que no me gusta. ¿Quién ha sido? Viene el de por ahí. ¿Qué? Vale. Voy a por él. Vale. ¿Están lanzando bolas? No, ¿no? No hay nadie ya lanzando bolas. Parece ser. Aquí viene. 30 segundos más. Ok, vale. Esa parte se va arreglando. Así que chachi. Vale. Ese va a ser destruido. Así que no pasa nada. Vale. Al final acabo saliendo de este y todo. Qué guay. Bueno, la bomba, pues eso. Lo he dicho. Lanza la bomba. Y misión cumplida. Madre mía. Esta misión ha sido larguita, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Y solito. Venga, va. Vale. Tres puntitos de habilidad. Por fin. Vale. A ver. ¿Qué tal se ha ido todo? A ver. Bien encontrada. Lanzo de más. Bien, la cerra. Perfecto. Vale. Un botín de nivel 4. Menos mal. Llevaba tiempo sin conseguir un botín de este tipo. ¡Uy, Dios! Bueno. Pues vamos a ver si que nos dan y terminaríamos el vídeo por aquí. Venga, a ver. Que me dan. Botín de nivel 4. Vale. Ventajada poco común. Pericia era bastante, además. Y oro. A ver. Búsqueda del tesoro. Base 4. 20 gotas y 10 rayos. Perfecto. ¿Cómo acabar con tu mini jefe? Me quedo con los ojos de la tormenta. Recruits. Esta es tu oportunidad de hacer una diferencia en esta guerra. Las defensa de Plank Harbor se caen. Somos la última cosa que se quedan. Entre los pueblos de Plank Harbor y esa estorba. Ahora, se acuerda y se desvanece. Muy bien. Gracias por esas frases motivadoras. Entonces, esquema de transformación de supervivientes. Vale. Alerta de la misión. Las dos mini llamas. Die gotas. Y el oro. Y... Es que más raro. Que bueno, tampoco será gran cosa, ¿ves? Bate poderoso. Vale, comandante. Antes de irnos, aseguramos de que estamos preparados para esos survivors de Plank Harbor. C-Bot Alpha. ¿Cuál es el estatus de Plank Harbor? Ow, ow, ow. Mi ojo. C-Bot Beta. Vale, la próxima misión va a ser larguita porque son dos refugios los que tengo que proteger. O sea, dos misiones de repara el refugio. El próximo vídeo, no sé si lo tendría que dividir en dos o no. Espero que no. Espero que sea un vídeo largo, pero lo haré todo junto. Y nada. A ver, os cuento ya una cosa antes de irme. Y es que... Por horario, más que nada. Más que nada por horario. O sea, si alguno juega a esa hora, que me lo diga y haríamos misiones juntos. Pero es que si no podéis... O sea, yo tampoco voy a hacer que estéis hasta las tantas jugando, ¿vale? Eso lo hago yo, pero bajo mi responsabilidad. Así que dicho esto, ya sí que sí, voy a dejar el vídeo aquí por ahora. Así que, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le haría un gran like. No sé si me ponen mis redes sociales por Twitter o por Instagram para eso que estoy haciendo día a día. Si un caso no estéis suscritos al canal, lo vais a hacer aquí al lado. Me pincháis, os suscribís y ya está. Que es fácil y sencillo para toda la familia. Compártelo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!